universidad técnica de machala este es un aporte de la dirección de investigación consejos para autores consejos para autores es una iniciativa del centro de investigación y la editorial UTEMACH para dar a conocer la relación que existe entre el proyecto de investigación y el artículo científico se puede decir que el proyecto de investigación tiene una estructura operativa y una estructura conceptual la estructura operativa responde a los integrantes del proyecto el presupuesto involucrado y el cronograma de actividades la estructura conceptual la comprenden los datos generales como el título y la línea de investigación los datos específicos como los antecedentes el problema la justificación los objetivos las bases teóricas y finalmente la metodología los resultados esperados y las referencias si comparamos con la estructura del artículo científico el título del proyecto podría ser un candidato a título del artículo científico los antecedentes problema justificación de objetivos entregarían la introducción las bases teóricas serían lo del estado del arte y el resto se mantendría en esta nueva estructura los resultados esperados cambiarían a resultados y discusión dentro del artículo y los elementos del estado del arte y la introducción requieren de una exhaustiva revisión bibliográfica si deseamos argumentar nuestras propuestas de investigación debemos recurrir a otros proyectos de investigación vigentes o que ya han sido realizados por lo tanto debemos recurrir a las evidencias de los proyectos de investigación y éstas residen en los artículos científicos por lo tanto para desarrollar propuestas de investigación debemos recurrir a la lectura de artículos científicos para entender el beneficio de los artículos científicos basta revisar la historia del siglo 16 donde se practicaba agujaramientos en el cráneo de las personas con el fin de liberarlos de espíritus malignos informarse a través de artículos científicos es quizá el único sistema que tenemos para garantizar una visión precisa de la realidad es decir la búsqueda de la verdad en nuestras próximas entregas de investigación desde cero mostraremos cómo hacer la búsqueda de artículos científicos que serán insumos para nuestras propuestas de investigación esperamos que esta cápsula audiovisual haya sido de mucha utilidad para ustedes y que nos sigan sintonizando en nuestras redes sociales muchas gracias universidad técnica de machala dirección de investigación